That's the only trouble with tennis Todo esto se acabó Nuestro camino terminó El tiempo ya expiró El viento poco a poco se llevó El amor Nuestro amor Ese amor se convierte en vacío Ya no me río, lloré todo en río Preguntan por ti y por fuera sonrío Me invento las cosas, camarón es lo mío Qué frío, tenerte vagando en mi mente Escribo cosas que no dije de frente Sé que buscabas a alguien diferente Mis ganas de amarte no son suficientes Me aparto, de nuevo me parto Escribo poesía que ya no comparto Quiero besarte al menos un rato Yo si te amaba, ponte en mis zapatos Entiendo un poco que no soy el malo Si pides la luna me convierto en mago Nada imposible, contigo lo hago Dame tu luz, siento que me apago Reina, dame tu miel Quiero tu piel, quiero tu boca y tu culo también Voy a pecar, no me porto muy bien Expulsado de nuevo, jardín del Edén Acaso no ven, me siento muy solo Eres la nota que completa el coro Escribo por ti, ya no quiero el oro Yo estoy perdido, contigo tesoro Todo esto se acabó Nuestro camino terminó El tiempo ya expiró El viento poco a poco Se llevó El amor Nuestro amor Escribo por ti, ya no quiero Escribo por ti, ya no quiero